¿Tú le pones, Otana? Tola. ¿Ah? Tola. ¿Cómo tola? Bus no hay control de aquí. ¿Ah? Bus no hay control. Tola. ¿Tú le pones, Mejor? Bus no hay control. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú le pones, Mejor, Mejor? ¿Ah? ¿No me puedo mover? ¿Tú le pones a día de aquí? ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? ¿¡Tú, Tú, Tí, Tí que no me puedo mover? No, no, no te lo escuchas. No, no, real-so. ¿Cómo estás? No, ¿qué te lo escuchas? ¿Qué es el te lo escuchas? No, profejo el te lo escuchas. No, no, sí. No, es uncito. Venlo, 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 venlo. ah 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 Oh, 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 oh ¿Qué es lo que pasa, Swaraj? ¡Sol no me, Tata! ¡Tata! ¡Tata, Tata! ¿Qué es lo que pasa? ¡Swaraj! ¡Tata! ¡Tata, Swaraj! ¡Vamos, Swaraj! ¡Swaraj! ¡Eh, Swaraj! ¡Miu! ¡Zopla, Tata! ¡Untul de la salida! ¡Miu! ¡Miu! ¡Zopla, Tata! ¡Zopla, Tata! ¡Zopla, Tata! ¡Gay, Gay, Gay! ¡Gay! 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 ¡ ¿Qué? ¿Soraja? 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 ¿Sueras? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!